Esto es Antropología Radio Podcast número 2 en video. Continuamos con nuestra saga de artículos y podcasts relacionados a la construcción o propuestas de construcción de una carretera en el Parque Nacional Isiborosecure, Tivnis, que es Territorio Indígena y Parque Nacional Isiborosecure. En esta ocasión tenemos una entrevista con el Dr. Bernardo Fisherman, un antropólogo que tiene más de 20 años de experiencia investigando en pueblos indígenas de tierras bajas en Bolivia. ¿Cuál es el principal motivo para la construcción de la carretera por medio del Tivnis? Bueno, para la carretera es un poco difícil de decir, ¿no? Entonces, el motivo que dice el gobierno es que se quiere una conexión entre los departamentos de Cochabamba y el Peña, ¿no? Ya, el problema es que hay muchas posibilidades de hacer esa carretera y el gobierno insiste en una carretera que pasa por el Parque Nacional y Territorio Indígena, ¿ya? Tivnis, por el Tivnis, ¿verdad? Y ese es el problema. Y si se estudia, si se ve el mapa, solamente se tiene que abrir un mapa de Bolivia, ¿ya? Se ve que la carretera pasa por el pie del monte, ¿ya? El pie del monte, largo tiempo entrando por el pie del monte en el parque, ¿ya? Que es la zona donde están asentados los cocaleros, ¿ya? Porque necesitan, ¿no? El pie del monte para plantar la coca, no está en las tierras bajas, ¿ya? Y entonces la carretera, el tramo que se ha hecho en realidad solamente favorece a los cocaleros, ¿ya? Y entonces el gobierno no está dispuesto a discutir eso, solamente se discute por qué lado, ¿no? Los indígenas tienen el derecho de discutir por qué lado, por el parque o a la carretera. Pero los indígenas piden una carretera que no pasa por el parque. Y hay varias posibilidades que sea así, ¿ya? Entonces la carretera, la que propone el gobierno, tiene que pasar obligatoriamente por pie del monte para que haya plantación de cocaleros? Sí. Bueno, ya están asentados los cocaleros, ¿no? En esa parte y solamente se va prolongando la vía más adentro del parque, ¿ya? Siempre por el pie del monte. Entonces, después recién va a tornar al norte para llegar al pueblo de San Ignacio de Mojo. Probablemente la carretera se pierde en el nada, en el pueblo. Nuevamente, si se hace una conexión entre dos departamentos, va de capital a capital, ¿no? Yo supongo, ¿no? ¿Ya? Y eso es posible, ¿no? Pero eso va solamente por tierras bajas, ¿no? No sirve para plantar coca. Ya. Si se construye la carretera, ¿cuál cree que puede ser el impacto sobre las poblaciones que viven ahí? ¿Indígenas? No. Lógicamente, se invita a la llegada de colonos, ¿no? Ya, que acompañan prácticamente la carretera. El tiempo, los expertos dicen, el tiempo que se va a conseguir la carretera, como ya hay una presencia del Estado, se va a impedir eso. Pero una vez conseguido, nadie va a impedir eso. Porque estamos hablando de una zona, de las tierras bajas de Bolivia, donde el Estado no está presente. Y tampoco la ley. Entonces, siempre allá se impone el más fuerte. ¿Ya? Esa es la historia de las tierras bajas de Bolivia, y lo de Perú, y de Brasil, y de todos los otros. No hay una presencia real del Estado. ¿Ya? Entonces, no se va a poder controlar. ¿Ya? Esas invasiones que van a, francamente, destruir el parque. Ahora, ¿existen ahora, en la bibliografía actual, investigaciones que corroboren la premisa del gobierno de que carretera es igual a progreso? No, naturalmente que no, ¿no? Entonces, yo creo que nadie se va a discutir la necesidad de carreteras, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo también estoy en favor de una carretera, porque también quiere decir que va a haber una mayor presencia del Estado, ¿no? ¿Ya? Entonces, no estoy en contra. Pero no hay ninguna necesidad que va por parques, en parques naturales y por territorios indígenas. Ya, entonces, ya el gobierno está argumentando que las indígenas tienen demasiada tierra. Yo sé que hay una presión de los colonos, ¿no? Sobre el gobierno, ¿no? Ya, de entrar en los TCOs indígenas, en los territorios indígenas. Y ahora no se le llama más TCO, se le llama TIOC, ¿no? Se ha sacado un comunitario y se llama territorio indígena, originario y campesino, ¿ya? Se prepara que la invasión a los territorios indígenas sea por una repartición. Ya está en camino con una nueva ley de tierras, ¿ya? Y una nueva ley de indígenas. Entonces, los colonos también tienen derecho, ¿ya? De entrar en las tierras bajas. Las tierras bajas son inmensas y muy poco pobladas, ¿ya? Pero el gobierno tenía que recuperar tierras de los teratenientes y no de los parques y de los indígenas, ¿ya? Vamos a escuchar una entrevista con el doctor Bernardo Fischerman, uno de los más eximios antropólogos radicados en Bolivia. Él nos da una línea de posible explicación a la construcción de esta carretera en un parque nacional y es que es necesaria para que se extienda la mancha de depredación y plantaciones de coca. No estamos diciendo que eso es lo que va a pasar. Estamos diciendo que incluso él lo dice que es lo más probable. Así que nos quedamos con eso. Hasta que se hagan investigaciones más específicas, porque las decisiones políticas tienen que ser fundadas en el conocimiento. Y la construcción de una carretera que pase por un parque nacional y un territorio indígena es sobre todo una decisión política. Este podcast está realizado bajo licencia Creative Commons 3.0. Contactos a antradio.gmail.com o en Twitter, arroba antradio. O en el blog, antradio-pod.blogspot.com Eso es todo por ahora. Adiós.